Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Europa Nires 64 jugando con México. Y en el anterior episodio conquistamos Brasil. Y, bueno, pues le dejamos a Portugal con esta provincia porque si no nos pasamos de sobrextensión y no quería pasarme para tener problemas de rebeldes y esta cosa pues se arreglará durante mucho tiempo. Así que, por cierto, Turca, ¿esto qué es? ¿Ramazán? ¿En serio? Joder, revolucionarios. Bueno, lo que no quería era pues tener muchos rebeldes. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser una cosita que es preparar las tropas para la invasión de Perú, ¿vale? Porque, bueno, pues esto... ¿Esto sigue siendo Canadá, en serio? Yo pensaba que esto ya era parte de Luisiana. Bueno, en fin. Porque antes de reventar a España, que es nuestra intención, pues queremos reventar sus colonias. Así les jodemos los ingresos, el manpower, el límite, todo. Todo lo que podamos se lo jodemos. Y eso es maravilloso. Por cierto, podemos hacer un ejército más, así que vamos a hacerlo. Let's do it. Así que vamos a hacerlo por ahí. ¡Hala, venga! Un ejército más. Vamos a hacer dos ejércitos por aquí. Otros dos aquí para... Estos dos de por aquí se van a dedicar a mantener libre esta zona de ejércitos peruanos. Simple y llanamente. Y por aquí vamos a... ¡Mierda! ¡Joder! ¡Qué rápidos son! ¡Me cago en todo, tío! Se lo voy a tener que cerrarla en parte norte. ¡Joder! ¡Qué asco! Es que por poquísimo. ¡Qué asco me dan, de verdad! Putos franceses de mierda. Ojalá se empudran en el maldito infierno. ¡Ah! Austria. Ah, vale, sí. Había puesto mejor las relaciones. Estos rebeldes que me pueden salir, ¿qué son? Ah, brasileños. Vale, pues no hay problema, entonces. Tengo ahí ejército, así que no, ¡problemo! Muy bien. A este momento habrá que esperar hasta el año que viene. Y esto solo nos desbloquea un grupo de ideas. O sea, tampoco es esto la caña de España, ¿eh? Esto sí. Esto es que es una tecnología muy bestia. O sea, es muy bestia. Nos da más uno en moral de ejército. O sea... Nos interesa hasta esperar a... A la guerra un poquito. Así ganamos un poco más de puntos administrativos. Y nos gastamos todos. Que... Que jaja. Vale. A este ejército como banda. Vale, va llegando ya. Anda, que no es poco. Aquí vamos a meter generales. Generales de mierda, pero generales. Porque más basura no pueden ser. Ah, mira, uno medianamente bueno. Voy a llorar. Dios mío. A ver, la tradición no creo que la tengamos... Tan baja. Bueno, sí, sí. La tenemos bastante baja, la verdad. Dentro de lo que... Sí, 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 la tenemos baja. Ahora ya no ganamos tanta pasta. Una auténtica pena. Pero es normal. O sea, estamos invirtiendo muchísimo en lo militar. O sea, muchísimo. De hecho, ahora somos ya así la segunda potencia naval mundial, prácticamente se podría decir. Porque Ming, pues... Es Ming. O sea... Rusia ya por fin nos ha superado. Ya me he estado empezando a preocupar. Yo ahí en plan, joder, Rusia, tía. De por cierto, Rusia debe estar en la mierda o cerca de la mierda. ¿Por qué no tiene manpower? Bueno, claro que con el nuevo DLC, pues, sacar tropas es muy random. Así que tampoco yo... El imperio otomano ha quedado reducido a Egipto, a algunas provincias de Grecia y poco más. Y Asia... Asia menor. O sea, es muy triste ahora mismo Egipto, ¿eh? O sea, los otomanos son muy tristes. Ay, me vas a intentar tocar los huevos, ¿verdad? Tú, hazte. A ver, que si no hago otra guerra intermedia, pero es que no me apetece. Es que sinceramente no me apetece. No sé cómo te lo puedo decir, pero no me apetece. ¿Qué opciones tenemos? ¿Reventarle el culo a Gran Bretaña? No. ¿Reventarle el culo a Francia? Es posible. No sería una mala opción. Le sacaremos definitivamente de estas zonas. Bueno, no. Es que primero necesitamos reventar el culo a Gran Bretaña. Antes de reventárselo a Francia. Por el hecho de que esta provincia, pues, no la podemos comer. No nos la podemos comer. Esta sí, pero esta no. Aunque, bueno, realmente nos da igual porque es Canadá. Así que sería, bueno, easy. Para eso, me gustaría contar con el apoyo de Austria. Así que vamos a darle una alianza a Austria ya. Aunque nos joda un poco la vida eso, pero bueno. No sé si podríamos tener su apoyo. Sí, pero no ahora mismo. Bueno, pues, mientras tanto vamos a dejar esa alianza que se vaya fraguando. Que vaya, pues bueno, poco a poco mejorando. Y, pues, vamos a esperar un poco, quizá. Vamos a esperar al año que viene. Simplemente. Sin más. Muy bien. Ya tenemos cores. Muy bien. ¿Qué hacer? Me vas a dar el coñazo, ¿verdad? Además no puedo dar tu autonomía, ¿o sí? No, no puedo. Pues qué pesadilla. O sea, ser una... Claro, no, el culo bastante gordo. Correcto. Hey ho, let's go. No sé si me da tiempo... No, no me da tiempo. Bueno, ¿qué más da? Venga. Ay, ¿qué se le va a hacer? ¿Había otra provincia más? Sí, aquí. ¡Wow! Se nos ha muerto Gabriel. ¡Madre mía! Es que lo dije en el anterior capítulo. Digo, nos está durando 62 años. ¡Madre mía! Pues Gabriel murió de pulmonía tras un resfriado común. Su carácter fuerte hizo que nuestro país... Hizo nuestro país un lugar más honesto. Más honesto y más bestia. Vaya hombre, se llama Isabel. No podíamos cambiarle el nombre. ¿Cachis? Quería ponerle María. Bueno. Pues tenemos a Francisco primero de Borja. En honor a nuestro querido suscriptor. ¡Madre mía! Vale, vamos a hacer estas tecnologías. Aquí vamos a pillar... Una que sea... Es que esta es perfecta porque es equilibrada. Así que me parece perfecto. Esta también está muy bien. También está un poco más equilibrada. Pero esta es un poco más de ataque. Voy a ir a por esta que es equilibrada, casa a casa azules. Y aquí voy a meter una que sea bestialmente de ataque. Bestialmente de ataque. Ojo con mi expresión. A ver, esta sería un poco más de defensa. Ligeramente de defensa. Esta sería... Pues bueno... Ligeramente más de ataque. Y esta sería... Pues más o menos parecida. Vamos a pillar a... Esta de aquí, por ejemplo. Y ya está. Justo lo hemos pillado cuando estábamos ahí cambiando. Se me ha ido un poco la olla ahí. La verdad. Vamos a sufrir en esa batalla un poquillo. Pero bueno. Todo sea por... Por liberar la zona. Vale. Éxito comercial. Pensaba que me ibas a dar dinero. Pero no. No querías darme dinero, ¿verdad? Vamos a pedirle Yuri Mimbre Aguas. No sé cómo se pronuncia esto. ¿Qué me conviene más? Me conviene más este. Sí, la verdad. Me conviene bastante más este. Así que venga. Ijo, let's go. Perú. Te queda muy poco. Disfruta de tus últimos momentos de vida. Muchachis. Vale, pues venga, para acá. Por si acaso. Ay, Perú, Perú, Perú. Perú, Perú, Perú. Ay, madre. Ay, madre. Vale. Actualizar, actualizar. Solo tengo que actualizar los barcos de transporte. Que no me apetece, realmente. Así que... Yo creo que así ya tendríamos incluso dos más. Ahí está. Con esto teníamos una flota bastante tocha. Con esto teníamos una flota bastante tocha. 122 barcos. Muy bestia. Nos daría para... Ya tenemos una flota decente, chicos. Ahora mismo tenemos una señora flota. O sea, un sombrerazo de flota. Fijaos que han cambiado las skins ya. Las skins. Ya tenemos en plan soldados en estilo Napoleón, ¿sabéis? Y estos todavía están ahí. Siglo XVIII. Siglo de las luces. Valtasar Carlos. Pimentel. Madre mía, Valtasar Carlos. Ha bajado esto. Entonces estaba en el 14, ¿verdad? Creo que sí. Si no me equivoco. Podríamos construir alguna plantación o algo del estilo. Sí, de hecho seguramente sea plantación. Las plantaciones son... O sea, en América las plantaciones... O sea, es un sí o sí. Sin más. O sea, sí o sí. Sin lo haces plantaciones no mereces vivir. Tres plantaciones más que nos van a dar un huevo de ingresos más. Muy bien. O sea, las plantaciones a lo largo de la partida nos han ido dando la vida. O sea, la vida. Nos han dado una pasta brutal. Brutal. Si no fuera por las plantaciones, ganaríamos poquísimo. De hecho es que fijaos, en producción estamos ahí... 88 de producción. Bestial. Lo que más da en este juego normalmente suele ser el comercio. Da una pasta tremenda. O sea, si lo haces bien, comercio... Yo es que soy muy fan de jugar con países... Comerciales, por así decirlo. Y la verdad es que... Uf. Uf. Se nota, se nota. Vale, vamos a ir tomando estas provincias de por aquí. Ojo que el ejército se ha ido para esta zona. No sé dónde, pero se ha ido. Tengo miedo, mami. Pasa aceptada. Muy bien. Creo que te has tenido que comer un poco de mierda, España. Solo comento, pero creo que es así. Que no me equivoco. Así que, enhorabuena. Vale, pues con esta provincia de aquí ya de momento vamos ganándonos puntuación. Mucho ojo a esta zona, porque por aquí pueden venirnos con su ejército. Por aquí no, pero por aquí sí. Uno de dos. Ay, si es que de dos me da igual. Quiero de tres. Y es que soy así. Y por cierto, con el nuevo DLC, o sea, tener dinero es la clave. O sea, tener dinero es la clave de todo. Porque además creo que... Es que si no me equivoco creo que es con el dinero con el que puedes aumentar la habilidad de tus... O sea, ahora hay un límite de tres en habilidad por consejero. Pero con el nuevo DLC puedes añadirle incluso más. Claro, el mantenimiento va a subir. Obviamente. Pero puedes añadirle incluso más. O sea, es que eso va a ser una chetada para los países que lo hagan bien económicamente. Una chetada padre. O sea, yo con la partida que me hice con España. Si llego a coger las ideas... ¿Cuáles eran las económicas? Creo que no... No, las económicas sí que cogí. No sé qué ideas fueran las que no cogí, que me daban un huevo de pasta. Si llego a coger esas... Reviento. O sea, reviento, pero todavía más. O sea, más si cabe. Increíble. En fin. Después de este comentario. No sé dónde está el ejército peruano. O sea, yo creo que se ha quedado en la capital en plan... ¿O no? ¿La capital es Cusco? No, no es la capital Cusco. Es Macaya. Bueno, pues... Se ha quedado por ahí. Así terminamos antes. ¿Dónde están aquí? Hola. ¿Qué tal? Nuevo grupo de ideas. Y ahora se nos plantea la posibilidad de... De qué pillar. Yo sinceramente... ¿Hay algo que... ¿En serio? Ay, qué asco. Yo creo que sinceramente... Es que no lo sé. No lo sé, vale. A ver, yo pillaría ofensivas, la verdad. Pero es que las defensivas... Joder, las defensivas. Voy a por las defensivas. A tomar por saco, eh. Yo lo siento mucho, pero... Esto es así. Defensivas a saco. Me interesan más sus... Sus... Bonificadores, sus bonus, que... Que las otras, así que... ¿Qué te diréis? ¿Que esto es jauja? Ah, venga, chistaco. Eh, bueno... No sé si jauja es una... Es... Un topónimo propio de Perú, o... Viene de... España, o... No sé. La verdad. La verdad es que no estoy muy puesto en ese tipo de... Frases hechas de... Esto es jauja. No sé qué es jauja. No sé por qué se utilizaba jauja. Para esas frases. No sé qué de malo tendría jauja. Que... Sea una fiesta continua. No sé. Sea una movida continua de... Droga para un lado, droga para otro. Quién sabe. Jauja en su momento debió ser... Pues no sé. La hostia. Vale, perdonadme un segundo que he tenido que pausar. Porque me ha llamado, pero... No era nadie. Eh... Tradalalalalala... Vale. Maldita y sensual jauja. Jauja. Uf, vamos de prestigio jodidos, eh. Nos ha bajado un huevo con la mierda de... Putos británicos de mierda. Ojalá se pudren el puto infierno. Y esa es la frase típica de un español Durante todos los siglos De la historia de España Británicos de mierda Ojalá os muráis Joder Mike Si la verdad es que en España A los franceses y a los británicos Mal Bueno, británicos no, realmente ingleses como tal Vamos tío, que Cusco no puede durar tanto Cusco siendo asesinado por México Es que esto es tan ahistórico Y tan me acabas de follar la mente Que me deja loco La verdad, no sé a vosotros Pero a mí es que me deja tocado Muy tocado No, no me voy a acercar de momento La verdad es que voy muy optimista Y no quiero que me pase como con A ver, voy a intentar atacarles Arriesgado, cuanto menos Vale, creo que se van más para allá Ah no, mira, me da tiempo a pillarles Puf, esto va a ser una batalla muy jodida Tengo el presentimiento Vale, no, no está siendo tan O sí Sí, sí, bueno Está ahí Hacemos bajas bastante bestias los dos Bueno, ahora yo Ahora yo Ahora soy yo el que manda Joder, le he hecho el doble casi Prácticamente Hostia, qué bestia Bartolomé Orellana Dura, dura mucho Dura mucho que me vales Me vales oro Oro amasado Arequipa Para mí Hostia, Perú llega hasta aquí también No me había dado cuenta Macaya Hostia, qué poco está durando esta mierda Vale, vamos a tomar estas De hecho Bueno, va, da igual Da igual, venga Y yo estaba ahí con mis movidas De organizarlo todo a la perfección Y no va a poder ser Pero bueno, da igual No pasa nada No hay problema A ver, quito ahora parado Porque yo estoy aquí En plan Esto es mi puto territorio Soy el sheriff De esta zona Y claro Pues Hay por aquí un ejército todavía Si Me entendéis O sea, que estos dos ejércitos O sea, que estén juntos Sí o sí Siempre Por favor Shinnok ha roto Ah, mira, qué guay Pues perfecto Así Oh, perfecto Eh Yazo Vale, 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 vale Ahora miro eso Ah Guajira Oh, mierda Shit Vamos a mandar por aquí tropitas Venga Moxos Parece que dice mocos Pero bueno Esos son movidas mías Ya que no vienen a cuento Vamos a echar un ojo Como ya Si Podríamos Pedir una paz De primeras Comernos todo el territorio Va a ser imposible O sea Según mis cálculos O eso creo Sí Por temas de sobre extensión Va a ser Imposible Con esto ya teníamos 5,5 Así que realmente Podríamos comernos hasta aquí Que es justo lo que quería Realmente Así que Con esto me vale De hecho vamos a Forzar la religión Pedirle esto también Y con esto y un bizcocho Paz con Perú Ay, mira Mira, mira que bonito El Amazonas Como se está poniendo De que color más bonito Eh, vale Esto ya Perú Poco te queda Campeón No tienes ni mar ya Muy bien Pues GG Ahora además tenemos también Acceso a la plata española Así que sería una buena idea Según Terminemos los cores De esta zona de Perú Ir a por la plata A saco De hecho lo que voy a hacer Ahora Voy a dejar aquí un ejército Vale Voy a dejar aquí un ejército Y este Se va a venir Bueno, primero Acabar con estos rebeldes Y después al norte Acabar con las tres de colonias Y con Terranova Y con lo que quede Canadá francesa Pues estaría también guay La verdad Tradición de ejército Venga, si no perdemos tanta Correcto Muy bien Vale, se está poniendo interesante La serie Cada capítulo que pasa Es mejor Todavía Si cabe Por cierto Algún día Nos comeremos la española Del todo Wow ¿Qué tenemos? ¿Qué mierda nos interesa de por aquí? Ah, bueno De aquí nos interesaba poca cosa La verdad Coste de cambio de rival Nada Nada Esto Nos gusta Esto me da igual Esto me da igual Esto nos interesa Realmente absolutismo Poco nos interesa Siendo México Realmente muy poco Ahora tenemos todo poder administrativo Para nuestras mierdas de cores Básicamente Para nuestro Nuestra movida Hostia ¿Lo habéis visto, no? Amazonas todo nuestro Dios, es que es precioso así No me digas que no A ver A ven aquí A anexionar Hostia Nos va a costar la vida Pero mira Como ahora nos va a sobrar El poder diplomático Pues GG Perfecto No sé si habría alguna Creo que no, eh Pero voy a echarle un ojo Por si acaso No No tenemos ninguna de esas Y de esto No tenemos ninguna Que nos dé Menos coste No No, no tenemos ninguna Bueno, pues Nos comemos el coste Y ya está En el 76 Hostia, claro Es que tenemos la El tema de la tradición esta Ah no, ya no Tenemos simplemente La sobre extensión Vale Qué guay es tener esta zona Del Erial O sea, es como Guau Amazonas occidental Ahora se nos falta el oriental Y ya Guau Lo petamos Es que es como si Todo fuera Guau Es que es muy guay Ay, como me emociono Por estas mierdas De verdad Parezco tonto Eh Quieto Vete a por este Que no te había visto yo a ti Muy bien Vale Fin de año Año nuevo A ver Boss Boss Nos vais a quedar en Lima Que es un punto así central Que está bastante bien La verdad es que me da pereza Tomar La española Me da mucha pereza Sobre todo porque todavía Quedan barcos por Construir Hasta que no se Construya realmente Toda la flota Pues de momento Yo me olvido Ahora tú Aquí Y podría ir mejorando De hecho La relación Con el resto De mis vasallos Arawak Ahora mismo Nos llevamos muy bien Pero Chinook Sí que podría ir Mejorando relaciones Arawak también La verdad Pero más adelante Y uno más Porque ahora no tenemos Tantos diplomáticos De hecho Solo tenemos uno libre Así que de momento Vamos a mantenerlo así ¿Cuándo terminan los cores? El 34 Vale En un año Es una maravilla Esto de verdad Es una maravilla Es una maravilla Chicos Esto es magnífico Vaya hambre Vaya y río de janeiro Vamos a pillar a este Que es mejor Aguanta Río de janeiro Aguanta Te pillé Vale Wow Palizote Venga A pastar Venga A pastar Venga ¿En serio? ¿Vienes aquí? O sea ¿En serio? Yo no sería tan estúpido La verdad Pero Pero eh Aquí cada uno Que hace Haga lo que quiera Alta gracia Muy bien Este de hecho Esta Estas tropas No estaría mal Dejarlas en la zona de Bogota Y demás Muy bien Que tal va esa alianza Podría ir mejor Venga Matrimonio Real Por la reputación Diplomática Bueno Se podría ir mejorando Vale Aquí ya tenemos Justo lo que nos esperábamos Rebeldes Asaco No está mal Bueno Venga Vamos a acabar primero Con Cuzco Que se quede ahí En Ileus Que es el puerto Donde están Construyendo Todas las Toda nuestra flota Aquí deberíamos ganar Con Ventaja Se supone Ya 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 sé que hay muchos cores Venga Que sí que sí que sí Que lo sé que lo sé Que lo sé 55 vale 22 años Pues en I menos Se suele decir Vamos a ir a capital justo al lado Que maravilla Perfecto para reventarle En cuanto podamos Ahora venga No 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 Bueno Venga Si te hace ilusión Vete para Cuzco Así te puedo reventar mejor Más fácil Petarte un poquito Vale Ahí en Bogotá Reunidos Muy bien Así me gusta Con quién ¿Con quién te estás pegando? ¿Cómo que? ¿Te has independizado? Ay Estúpido Se supone que están ganando Pero yo no veo que estén ganando Pero mira que me da igual O sea Realmente me da igual Totalmente igual Porque Me lo voy a comer Sí o sí De todas formas Así que Si no Las 13 colonias Es Terranova Así que Me da igual Sea como sea Me va a dar igual Solo quiero que se termine la guerra Y así poder aprovecharme Yo Bueno Mientras tanto Sí que es cierto Que podríamos ir a por otros países Como por ejemplo Euron Eso es cierto Ala Venga Ven con papi Muy bien ¿Cómo va el tema colonias? Que las colonias ya las tengo Abandonadísimas Vale A ver si nos da tiempo A cerrarles aquí un poquillo A ver si Es verdad Oh Increíble Una vez que les cerramos No me lo creo Ah mira Chinook ya Podríamos incluso Anexionarlo También Qué maravilla Ya nos están empezando a salir Todas las cosas Fenomenal Ya cuando estamos A menos de 100 años De terminar la partida Es que esto es Esto es la leche A ver aquí Sí quiero matrimonio real Hombre Quiero buenas relaciones contigo Tío Sí tío Sí tío Es lo que quiero Y ya está Contigo también Hombre Contigo también Tenemos una consortia ahora De Borja Vale Perfecto Porque aquí está nuestra dinastía ¿No? Sí Metimos nuestra dinastía Porque nos salía de las nariz Porque lo hicimos sin querer Porque somos tontos Todo hay que decirlo Wichita Wichita también se mete Pues me da igual Porque voy a ir a por ti Voy a ir El ejército Gracias Estaba costando ahí Un poquillo Aunque tienes rebeldes Soy pobrecito ¿Qué intentas atacarme? Con ejércitos exiliados ¿Tú eres tonto O te lo haces? Joder Nos va a tomar todo este territorio Que pereza De verdad Tintín Tintín Este creo que era el que nos salió Bastante barato Sí Así que nos toca Jodernos un rato En serio me va a tocar Perseguirte Perseguirte Hasta el fin del mundo De verdad me lo estás diciendo Vaya coñazo de vida Oh Ya se terminó Vale pues Continuamos por aquí Por natividad Niágara Muy bien Pues con esto y un bizcocho Ya te tienes que rendir Así que venga Ala A pastar Porque ya no te queda nada más ¿No? Correcto Ala Voy a acabar con estos rebeldes Muy bien Y poco a poco Vamos haciendo esos cores ¿Qué tal si te digo Estados Unidos Que te va a reventar la cabeza? Te querías muy loco ¿Verdad? Ya lo sé Con razón De hecho a lo mejor No sé si nos falta con el ejército Yo creo que sí Porque estará bastante atrasado La verdad San Antonio Lo que sí que me gustaría Es llevar la flota Pero bueno Ah y por cierto Tenemos que ampliar Los barcos De hecho Mira ya que estoy Voy a mejorarlos Y voy a meter aquí Hasta 30 Sí Y chiti Muy bien Chachipiruli Vale y vamos a dejarlo Por aquí el capítulo Que ya llevamos Bastante ratillo Así que Nada Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Ya sabéis Como siempre Dadle un buen like Suscribíos Compartidlo con vuestros amigos En la descripción Tenéis el videojuego A un precio muy barato Con los dos últimos DLCs Fijaos como está México Cada capítulo Más y más grande Más masivo Así que nada Dadle un buen like Por este México Que va a controlar Sudamérica Un saludo Y hasta la próxima Chao chao